Mucha atención porque las autoridades extraditaron a los Estados Unidos a alias Tijeras. Él es el responsable o está solicitado por el crimen de dos ciudadanos cubanos que fueron víctimas de tráfico de migrantes. Más información, más detalles de esta información. Camilo Montoya, buenos días. Silvia, compañeros y televidentes, muy buenos días. Se trata de Freddy Valencia Palacios, quien acaba de ser entregado a las autoridades de Estados Unidos que lo requieren por la muerte de estos dos ciudadanos cubanos en septiembre de 2016 y que fueron víctimas de una estructura que él lideraba sobre tráfico de migrantes en la zona de Turbo, en Antioquia. Justamente nos acompaña el general Jorge Luis Vargas, director de investigación criminal Interpol de la DIGI. General, ¿por qué delitos deberá responder este hombre ante una corte de los Estados Unidos? Muy buenos días. Va a responder por los delitos de tráfico de seres humanos o homicidio en el distrito sur de la Florida. Un trabajo realizado, un proceso investigativo realizado con la Fiscalía de la Nación y hay de los Estados Unidos. Se completan las extradiciones por este lamentable hecho ocurrido en el Urabá antioqueño y colombiano. ¿Cómo fueron asesinados estos dos ciudadanos cubanos en Turbo, Antioquia, en 2016, general? Intentaban pasar de Colombia hacia Centroamérica y Estados Unidos. Fueron llevados por estas tres personas por una de las ciénagas en el Golfo de Urabá. Ellos con nexos criminales con el Clan del Golfo fueron torturados. La mujer fue accedida carnalmente, violentamente, asesinados. Sus cuerpos fueron dejados en esta ciénaga gracias a que uno de ellos sobrevivió, nos dio aviso y fueron capturados. Tendrán que responder por estos delitos en la Florida, en los Estados Unidos. Muchas gracias, general. Esta es la tercera extradición por parte de esta red que traficaba personas desde Colombia hacia los Estados Unidos. Ya todos están respondiendo ante Norteamérica, ante las cortes del Distrito Sur de la Florida. Información desde el occidente de Bogotá. Camilo Montoya, Primera Hora, Canal 1.